¿Cómo están? Espero que se me encuentren muy, muy bien. Muchas gracias por estar de nuevo aquí visitando el canal. A todas las personas nuevas que van llegando, bienvenidas y las que ya tienen tiempo apoyándome, como siempre. Muchísimas gracias. Hoy vamos a preparar un delicioso pay de calabaza. Es bien fácil. Acompáñenme. Puré de calabaza. Ustedes también pueden cocer la calabaza. Ya les tengo un video de cómo cocer la calabaza y ustedes mismas pueden hacer el puré. Leche condensada, galletas marías, huevos, maicena, mantequilla, una pizca de sal, canela molida, extracto de vainilla, queso crema. Aquí tenemos la jarra. Vamos a agregar las galletas marías. Y si miren, dejen mostrarles aquí el moldecito donde lo voy a hacer yo. Es de 23.5 centímetros. Vamos a tapar. Esta licuadora muele muy bien. Aquí tengo este platito. También lo pueden hacer en una casolita en estufa. Para mí se me hace más fácil ponerlo aquí en un platito y llevar la mantequilla a redetir en el horno de microondas. Pero eso ya va al gusto. Lo vamos a llevar al horno para que se redita. Aquí molimos. Es un paquete. Ahorita vamos a ver si pone su suficiente. Le ponemos la mitad del otro. La ecuadora muele también. Deja bien, bien moldita la galleta. Ya también tengo aquí la mantequilla. Ya la redetí. La dejé por dos minutos. Ya ven que a cada horno se agregamos la mantequilla. Y vamos a empezar a hacer que quede como una costrita. Así con sus manos. Así lo vamos a estar... Yo lo voy a estar revolviendo para que se integre la mantequilla. Y ya vamos a empezar a hacer la pastita. Creo que le va a faltar medio paquetito más de galleta. Miren, le molí medio paquetito más de las galletas para que agarre esta textura a la galleta con la mantequilla. Y se pueda pegar más alrededor del retractario. En la cajita de la descripción les voy a dejar las medidas. Pero sí fue un paquetito entero y la mitad del otro de galletas marías. Ya terminé de ponerle la galletita así alrededor. Ya la tenemos lista. Voy a mostrar. Yo siempre los huevos los pongo en un platito antes de ponérselos directamente a la licuadora. Para revisar que estén buenos. Porque en una ocasión me pasó ya hace tiempo que se los ponía directamente a la licuadora. Y traían como una manchita roja. Y me tocó tirar la mezcla. Pero miren, así los revisamos en el platito. Y ya a la segura se los ponemos en la licuadora. Agregamos el queso. Le agregamos el puré. La maicena. La leche condensada. Esta también es al gusto. Si no les gusta muy dulce, le pueden agregar menos de la cantidad. Aquí yo le voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Una pizca de sal. Media cucharadita de extracto de vainilla. Le agregué los huevos. Lleva uno. El segundo. Estoy poniendo ya la mezcla. Vienen que queda bien, bien bonita. Bien amarillita. Y en este molde queda perfecto. Dejen agarrar una cucharita. Lo tenemos aquí. El horno está calentado a 375 grados Fahrenheit. Ya lo puse para ir desaventajando. Ya tenemos el horno listo. Aquí precalentado a 375 grados Fahrenheit. Así ya lo vamos a meter. Con cuidadito. Y ahora sí ya lo vamos a cerrar. Lo dejé que se enfriara. Ahora sí vamos a sacarnos un pedacito para probarlo. Lo vamos a sacar. Y ahora es importante que lo dejen que se enfríe. Así para que no se desbarate nada. Lo vamos a poner. Lo vamos a probar. Acompáñenme. El toquecito de la nuez moscada le da un sabor riquísimo. Y la galleta. De verdad que yo se les recomiendo que la preparen así. Este país de verdad queda delicioso. A mí me encantó el país. Quedó bien bueno. Y como ven es bien fácil de preparar. Lleva pocos ingredientes. Y es ideal para acompañarlo con un vasito de leche. Una tacita de café. Si a ustedes también les gustó como lo preparamos. No se les olvide. Dejen su like. Compartan la receta para seguir creciendo. Y recuerden. Si no están suscritos al canal. Suscríbanse. La razón que les digo es para que así. YouTube les mande la notificación cada vez que les comparta las recetas. Y no se pierda ninguna. También los quiero invitar. Si no me siguen aún en mis redes sociales. En mi Instagram, Facebook y TikTok. Allá los espero. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y los miro para la próxima.